Bésame Que tengo miedo a perderte, perderte en tus cuentos Quiero sintiértelo cerca mirarme tus ojos cerca junto a mi Piensa que tal vez mañana yo estaré ya lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después